Pongo, pongo mil paredes en el cielo y paso a esto ¡Jajaja! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Es gordito! ¡Ah, loco! El, el arro, el arro El niño de los brackets verde Sí, creo que sí No, Le Luke No, no foto de Brackett No foto de Brackett No foto de Brackett Es la primera que tenía, de la primaria, nos quedaron ¿En cuál? Vine a ver que te querias meter ahi que tus jefes te quieran meter mas que si te quisieras meter a la verga mira vuelen y se ve mas malo a la verga oh si y se ve chido eh aparte de que ni podiamos volar oh es cierto wey se ve poca madre a ver aguanta voy a transmitir ahi que eres puto y te la comes ahi sigue 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 ella hay que invitarme a si queee donde pasenlos todos ahi yo el guapo si el guapo el guapo hoy hay el guapo oigan wey no dicen si ya has pensado como como ha terminado wey no oye a alguien lo corrido en la de la 136 por el mierda es una noticia ay en ese pinche perro es un loro loco pero esta a mi no me harta jejeje que loro una noticia viento es una noticia el naked fue mas no porque y en el esta llamada la risa del gail jdj yo tengo en la verga doblado y no digo nada jajajaja huuuu que es un sueño no quiero aguantar un montón wey un montón wey no pero de pirámide todavía falta vale ¿Los dos? si todos 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 aguanta 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 Aquí estoy Estoy, creo Ah, no tapemos Espérate, pon unas paredes Pon unas paredes Yo ya estoy llegando ¿Qué pasa? No, nomás las paredes acá A la verga ¿Qué van a hacer? ¿Yo qué? No, gordito gordillo Otra vez nos vamos a tener que pelear ¿Qué pasa? ¿Te la cae cuando? Gordo Oye gordillo Gordillo cuando nos pide A la puta ¡Hola! ¡Hola, bruto, güey! Y sigue construyendo Se sigue subiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo que hacer? ¿Tienes preguntas, eh? ¿Dás un paso, güey? Y al siguiente ya estás en la punta del otro lado Güey, pues ya nos tiramos 10 minutos Ah, son pocos Apenas, güey Apenas, en 10 minutos Ah, es cierto, porque te da 55, güey. En 15 minutos hicimos todo esto, güey. Estamos bien pistolas. Oigan, ¿y si lo hacemos el duelo a pura revólver viejita? Estábamos, ¿no? Estaré hecho, estaré hecho, estaré hecho. Está pura revólver vieja. Güey, se pasa que se va a llenar demasiado la memoria, güey. No, 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 no. Bueno, acabo, sí, 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 sí. Me gusta la idea del cargale, me gusta la idea del cargale. A verle. No, es esa, esa. Esa, güey, porque aquí tengo 22. Devolve el Corpira y la viejita. No, bueno, ajá. Bueno, sí, va, 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 va. Exacto. A lo mínimo que sacas la cabeza Ven, mira Mira al celular, mira al celular Me está diciendo ayuda, me secuestraron 33, sé que pases Ven para abajo ¿Dónde? Ah, pues reyéndolo tú, güey, ahí está reyendo otra cosa ¿De qué pero? ¿Qué falta? Ya voy, ya voy, ya voy ¿Dónde, dónde? Oh, es cierto, fue todo un camino, güey Güey, aquí ya está la cena, no mames Güey, que viene ese perro Que viene ese perro Ya, ven, cállame, perro Cállate, cállate ¡Cállate! ¡Cállate! Dale, cállate Que ya está ahí Ya está logramos diferente, güey Hay que destruirla de abajo, Rafael Hay que destruirla de abajo Hay que destruirla de abajo A ver, voy yo, voy yo eso, voy Voy yo eso, voy yo eso Voy yo, voy yo, voy yo Está bueno Nada más no vayan a destruir la base de Para estar aquí arriba, idiotas, eh Ponte unos estereos Literal, se me sale el caldo ¡Sale, sale, 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 sale! ¡No mames! Que la cabe Te rompimos, tu madre Güey, la rompió, se partimos, tu madre Uy, la neta, sé como se la partí al Gael Y esto es cuando vemos que no deja construirlo porque rompió el otro de abajo ¡Vamos de acá! ¡Vamos de acá! ¡Vamos de acá! ¡Vamos de acá! Y lo ponemos que lo hago él solo, todo Güey, hay alguien que me ayude acá, ¡vamos de acá! ¡Vamos de acá! Pero esquina de dónde? Oye, ¿y dónde vamos a poner los cofres? Bueno, yo los voy a poner, yo los voy a poner No, 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 no Bueno, sí polo, pero... Pon snipers, pon... ¡No! ¡Pura el revuelver! ¡Cállate! ¡Uy! ¡Que se coge el perro! ¡Uy! ¡No escucho nada! ¡Hockey! ¿Qué? Pon... ¡Revolver con mira! ¡Sniper silenciado! ¡Sniper de casa! ¡Ya acabamos, ¿no? ¡Revolver silenciado! ¡No! ¡Revolver silenciado! ¡Revolver silenciado! ¡Eso! ¡Revolver con mira! ¡Dónde estás? ¡Uy! ¡Tállate otra caliente! ¡Revolver con mira! ¡Ah! La... ¡Revolver vieja! ¡Le va a poner! ¡Eeeel... ¡Va a poner al azul! ¡El sniper de trescientos setenta y cinco, el tocho! ¡No! ¡No, el pesado! ¡No pongo... Bueno, sí, ese no, ese no! ¡Ese no! ¡El silenciado! ¡No, no, ese no me hace puesto! ¡El silenciado! ¡El contigo y el dejito azul! ¡Ándale! ¡Y la revolver vieja! El fusil de tirador silenciado Eh, ¿qué color azul? A ver, está el revólver viejito de color azul El revólver con mira de color dorado El revólver silenciado mejor Derek, ¿ya ha sido amor? Ya, wey, pues ya no se puede más Les voy a poner uno, voy a poner uno en cada En cada Con uno creo que les va a alcanzar No, wey, pero no se ha entendido a lo que me refiero Ahora sí, wey, con uno Es que puso uno Y puso otro que son como 40 En el mismo lugar Oigan, ya se nos acabaron Ya se nos acaba la memoria Oigan, bailo super pet Wey, esta puta madre me recuerda a Minecraft, literal Wey, se nos va a petar Wey, es que no hay la memoria A ver, voy abajo a romper, aguante Aguanta, aguanta No, 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 caes Ya no hay cosas abajo Wey, ¿qué es una cosa ahí, wey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es eso, wey? ¿De dónde se arma? Ya, wey, pues no falta ya nada más Oigan Oigan Se no ha bajado nada, wey Ya para, ya no te vayas, idiota Güey, ya no deja Ah, dije, güey, ¿qué pedo? Ya no me deja construir Y fue un lagazo Oh, es cierto, a mí también, güey Me dio un lagazo ahí O sea, rompes uno y te arroba de romperme Esto de allá, elimínalo A la verga Oye, oye, acá en la esquina hay dos sobrantes y falta un cuadrito y tirar un cuadro A eso lo voy No, acá, 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 acá no soy yo Aquí Y sobran dos Sobra, este sobra y este sobra Güey, malditos viciados Hay uno, pero tiene como 40 más O sea, puse como 40 dentro de... Mira, eso Güey O sea, solo hay uno, pero... A la verga Vas a ir al día de esta puta madre Güey, puedes abrir más de una vez ese cofre Puedes abrir más de una vez ese cofre, que es el pedo Oiga, hay que... Oiga, hay que... Oiga, hay que... Oiga, hay que... ¡Ese perro, qué pedo! Güey, es un perro, coño, güey Ahí está, güey No, nos vamos a escuchar ahora, creo No, güey Y reaparecemos abajo, güey Qué neco Tienes... Tienes que, güey Dale a finalizar No, yo sí puedo Güey Tienes que darle a... Tienes que darle a... En mi isla Finalizar el juego Y de ahí darle a... Reaparición en... No sé dónde Ahí te debes decir Pues... Y cómo subimos un gol ¿Y calculaste más o menos dónde es la zona Donde tenemos que... Agarrar los cofres? Me voy ¿Qué es, güey? El otro idiota No sé Esto es bien pendejo, güey ¡Qué verga! Termina el juego, termina el juego Dele reaparecer a las flacas, güey Es que aún le pusiste bien A mí... A mí, a mí... A mí, a mí, mátame, porfa Es que estoy laguíado O que sea... O sea... No me... No me deja responar A la verga Termina el juego Termina el puto juego Ya, ya lo acabo ¿Y por qué no entro yo? ¿Qué verga? Yo tampoco Estoy restaurando a Isla y está cargando ¿Alguien me puede matar o hacer algo? A la verga Güey no me carga ¡Petó! ¡Ahí está el campeón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bravo, qué pedo, güey! ¡Ya, dale! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!